El gobierno vuelve a invitar a las personas con discapacidad a dialogar. Nada ha cambiado para el gobierno en cuatro meses desde que empezó esta protesta. Las personas con discapacidad en la lucha por el bono de 500 bolivianos están de luto por la muerte de dos de sus miembros. El gobierno lamenta el accidente fatal, pero nada cambia para el sector. Las circunstancias no varían, ¿no? Hemos dicho, ya hemos expresado nuestro sentimiento de dolor, nuestra pena, nuestra confusión a los familiares de las víctimas. Consecuentemente se mantienen las condiciones. Había para la mañana de este jueves una invitación al sector para un nuevo diálogo. Nada pasó. Le falta uno de las extremidades superiores, pero no obstante eso, ella está trabajando, su salario es de 3.500, más que 500 bolivianos al mes. Eso les hemos ofrecido a los hermanos y no sé por qué no quieren entenderlo. Del bono nada, ni la mitad de lo que pedían ni menos.